Fijaros que puntazo que tenga esa tapita imantada como la Leica Sofort que tanto me gusta y si lo vamos a tener en ese Leica un módulo de cámara con tapa en un móvil que recuerdas la primera vez estaban los Nokia que tapaban el módulo estaba en las fundas pero una tapa diseñada exclusivamente para un móvil para un módulo de una pulgada aparte de haber muchos módulos de una pulgada es nuevo y a mí esa pijadilla me gusta y a vosotros os quiero pedir perdón desde ahora mismo que vamos a empezar el vídeo el vídeo no está grabado con la eliminación hemos tenido que improvisar estoy de un lado a otro así que lo siento mucho por el balance de blancos por la menor nitidez por el color amarillo que intentaré arreglar porque voy a trabajarlo todo desde el iPad Pro pero aún así disfrutar de lo que viene que os lo enseño ahora mismo si ahora entre viaje y viaje siempre tengo estudio nuevo os cuento ya habéis visto, habéis leído el título o la miniatura y es que estamos de enhorabuena sobre todo a los aficionados y usuarios de Leica yo soy, mis cámaras principales suelen ser equipos Leica de los que estoy encantado tienen ese toque mágico que no me aportan otras marcas y ojo, no estoy diciendo que sean mejores ni estoy diciendo que tengan mejores prestaciones ni nada por el estilo que en ópticas son muy buenos ópticas tratadas a mano en Alemania de manera súper estricta con unos controles de calidad espectaculares pero con todas y con esas no estoy diciendo que sean mejores de hecho en enfoque automático por ejemplo tengo una Leica SL2 y la Sony Alpha 1 con la que estoy grabando se la lleva pero de calle con muchísima diferencia y están a precios muy similares pero que me enrollo muchísimo como siempre vaya intros de un minuto o más largas tenemos el primer teléfono el que se estrena en el mundo pero sale solo en Japón de momento el Leica 1 espera, espera, espera Leica Phone 1 el primer teléfono de Leica y haciendo un poco la misma estrategia que hace con Panasonic ¿y qué hace con Panasonic? pues con Panasonic las máquinas que saca Panasonic entre esa unión alianza que tienen las reconvierten en versión Leica con las mismas características con el mismo trabajo de calle las adaptan a diseño Leica y las sacan al mercado con un precio un tanto superior pues esta vez lo han hecho con el Sharp Aquos R6 ¿qué quiere decir eso? pues que tiene un sensor enorme enorme de una pulgada que será el mismo que lleva el Sharp Aquos R6 y que estoy deseando probar os voy a enseñar en el vídeo un poco como es el teléfono os voy a contar prestaciones que ya sabéis que no me gusta contarlas porque lo hace todo el mundo pero bueno os la voy a decir bastante por encima y hoy voy a enseñar las fotos de muestra que ha hecho una embajadora japonesa que están lo que pasa que habrá edición detrás y esa muchacha es espectacular podéis ver sus trabajos es que ella habla por sí misma por eso es embajadora de Leica en Japón venga comenzamos las únicas diferencias que tienen con el Sharp Aquos R6 realmente es una la capacidad interna de base que este empieza en 256 GB también es más caro sale alrededor de 1400 euros dólares pero mantienen las cosas prácticas como es esa pantalla de 240 Hz que tiene que ser una vestiridad y que estoy deseando probar voy a traer el Sharp Aquos R6 pero también haré por traer el teléfono de Leica tenemos también 12 GB de RAM y otra creo que es novedad que tengo que comprobarlo han metido microSD hasta un terabyte gran noticia y más si lo utilizas fotográficamente para dar fotos de alto nivel que habrá que ver qué tipo de menús de fotografía ha metido Leica estoy deseando verlo porque es Leica que lo mismo el apartado fotográfico es el mismo que usan en sus cámaras en la serie M en la serie Q o en la serie SL da igual en la cámara que sea seguramente tengan mucho que ver en esta ocasión la apertura de la cámara es F1.9 20 megapíxeles ese sensor de una pulgada completa que será un espectáculo la cámara frontal es de 12 megapíxeles y tiene un F2.3 ahí a ver qué sale de eso y luego todas las novedades tiene Dual SIM tiene 5G tiene puerto USB-C y tiene mini jack que eso no lo pueden decir ya muchos teléfonos del mercado en resumidas cuentas me alegro que Leica haya entrado espero mucho de ella tiene el logo característico rojo a la derecha del módulo de cámara como habéis visto lo estáis viendo en los clips y que tengo muchas ganas de probarlo y que probablemente no llegue a Europa se quede en Japón y a lo mejor en China en India Leica hace las cosas con mucha cabeza en Japón tiene muchos amantes la marca igual que se vende mucho Sharp seguro que se venderá mucho ese Leica allí porque será un teléfono muy exclusivo porque ya sabéis y os he dicho que es caro así que nada si os gusta este tipo de terminal es un terminal bastante único encima de un terminal que yo no esperaba de una marca que jamás esperaría que hiciera móviles pero ahora se está metiendo ya se ha metido con Huawei y ahora con muchas más haciendo esas colaboraciones de lo que es la fotografía Leica así que deseando verle deseando probarle y ver hasta dónde ha llegado Leica y hasta dónde podemos disfrutar de fotografía manual que yo me encargaré de mostrarlo para que veáis hasta dónde llega ese sensor de una pulgada eso tenerlo seguro venga así que nos vemos pronto hasta el próximo vídeo